Bueno, vamos a hablar un poco de esta situación que empezaba a alarmarnos con respecto a la demora o directamente la escasez de medicamentos con descuentos porque las farmacias, sobre todo aquellas que no son cadenas grandes, habían tomado la decisión de restringir la venta o directamente no vender más allá de la clientela fija que podían llegar a tener a los clientes que vayan con obra social y que tengan descuentos en los medicamentos. ¿Por qué? Porque ellos estaban denunciando esta problemática que tiene que ver con cobrar recién a los 90 días ese descuento y tener que bancar de su bolsillo, de su caja chica, obviamente toda la reposición de productos, adquirir el producto y después reponerlo. Bueno, este mediodía hubo una reunión entre el Colegio de Farmacéuticos y también el Ministerio de Salud bonaerense donde empezaron a ver de qué manera se podía solucionar, aunque sea de manera momentánea, porque la verdad es que el 75% de la gente que compra con estos descuentos pertenece a PAMI y también a IOMA y son 4.600 farmacias que estaban tomando esta decisión de achicar directamente las ventas. En esta reunión lo que decidieron finalmente es darle una especie de crédito a las farmacias para que le paguen justamente, perdón, a las obras sociales para que le paguen a los farmacéuticos. Son 800 millones de pesos los que le dieron en este crédito. Van a ir pagando a 30, 40 días, no más que eso, para por lo menos subsanar justamente lo que corresponde a la deuda que tienen este mes. Además, sirve de manera momentánea en realidad, porque esto te va a hacer un parchecito en la deuda que tienen. El tema es después poder acordar que los días se achiquen, entonces la brecha, al ser menor, también tienen ellos la posibilidad de seguir vendiendo. Estos 800 millones de pesos que les dieron, que además los van a tener que devolver, en realidad es dinero para tapar la deuda que hoy tienen con estas 4.600 farmacias, que insisto, no son grandes cadenas, muchas veces son familiares, independientes, que hay que bancarlas como comerciante. La famosa farmacia de barrio. La de barrio, la chiquita, la que no tiene la espalda suficiente como para poder salir a bancar estos encuentros de su propia caja. Bueno, arreglado el tema te iría por este mes. Ahora, el mes que viene van a tener que volver a sentarse, a negociar, la idea es que lo hagan dentro de 15 días como mucho, para ver si puede haber un acuerdo donde puedan achicar esa brecha de 90 días, por lo menos a 40, que es la mitad, como un poquito cada uno y podemos solventar, porque principalmente la gente que es jubilada, los pensionados, los que necesitan esos descuentos, eran los que más temor tenían de llegar a una farmacia y que no le quieran dar el medicamento. Por suerte, este dinero, de hecho, ya se habilita mañana, viernes hábil, así que ya van a tener la plata en caja como para poder justamente tapar esa deuda y poder seguir vendiendo. ¿Se acuerdan que el gran miedo era que a partir del lunes que viene directamente nos vendan los medicamentos? No va a pasar, por suerte. Llevamos tranquilidad y esperemos que en 15 días, cuando se sienten a negociar nuevamente, lleguen a este acuerdo de achicar un poco la brecha de los días, porque la verdad es que 3 meses en Argentina es mucho tiempo para cualquiera, y más para comerciantes que son chiquitos y que viven, digamos, del día a día. Tampoco es que tienen una cadena de respaldo atrás que pueden salir a solventar otros gastos. Así que, por el momento, la provincia de Buenos Aires sigue vendiendo de manera normal. Bueno, menos mal, ¿no? Una buena noticia. Y más que nada para los jubilados, que encima es un dolor de cabeza. No, por favor. Hoy vino con el chiste, lo tiene acá. A lo mago. Bueno, menos mal, ya viene el mago, ya viene el Janssen. Sí, me encanta, somos fanáticas del mago. Y va a estar acá con nosotros.